Para los viajeros en el tiempo, sí, este es mi primer video, todavía tengo micrófono feo y no, no tengo mi silla gamer. Hola, soy Monty, la masita naranja, crossovers, oh, maravilloso y descarado invento de la naturaleza capitalista, no tienes razones para existir, pero nos haces tan felices, solamente es tomar a un personaje y juntarlo con otro personaje y ¡BAM! Son un fenómeno de la cultura popular que simplemente permite que lo imposible se haga realidad y lo mejor de todo, ¡nunca pasan de moda! Pero bueno, volviendo en materia, ¡amo Disney! Disney viejito, Disney viejito, ¿ok? Si bien Disney por muchos años fue popular por sus princesas, también tiene sus... Sus shonen... Sí, lo sé, a mí también me dio náuseas decirlo. Pero sí, me refiero a productos que rompían el molde de la fantasía romántica femenina de la época y le daban protagonismo a las figuras masculinas en un entorno más enfocado a la acción. Pero claro, sin perder su sello tradicional de fantasía Disney. ¿Qué pensarían si les digo que dos cúspides de este género, más específicamente, Aladdín y Hércules, compartieron pantalla y tuvieron un combate? Pues, fue algo real. Y yo lo tengo aquí. Antes de comenzar, debo enfatizar que no, esto no estuvo en cines. Me imagino que muchos acá saben que Aladdín tuvo una serie animada. Sí, 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 la que le sigue a Jafar va al oculista. Lo que quizá no muchos sepan es que Hércules también tuvo su propia serie. ¿Qué? ¿No fue tan popular? ¡Jesucristo Redentor! ¿Qué son esos colores? Este crossover de serie se titula... ¿Pueden creerlo? Dos de mis héroes de la infancia van a pelear mano a mano en un crossover épico. Aunque, siendo Hércules un semidios, no comprendo cómo balancearán a Aladdín. Y este es el Hércules joven, el que mataba a gente por accidente. No, bueno, detalles, detalles. Vamos a echarle un vistazo. Nuestra historia empieza con Hades, frustrado porque no sabe cómo vencer a Hércules. Cuando de repente, pena y pánico entran para decirle que uno de los muertos no se quiere morir. Ok, tradición de Disney, si moriste, puedes simplemente decir que no, no te moriste. Como habrán adivinado, este muerto es Jafar, quien murió de... Jafar le insiste que su muerte fue un error, a lo que Hades se le burla en la cara. Debo confesar que esta interacción comienza muy divertida, pero más adelante surgen algunas pequeñas discrepancias. Básicamente, Jafar atormenta a Hades insistiéndole que no se quiere morir. Pena y pánico no lo pueden frenar. Pensé que todos los muertos en este mundo, pues, se iban al caldito de muertos y volaban directamente hacia allá por medio del hilo de las moiras. Pero, bueno, detalles de la película, supongo. Lo que sí es bien estúpido, es lo que viene ahora. Básicamente, sin pruebas ni evidencias, Jafar le dice a Hades que antes era un poderoso hechicero. ¿Y eso convence a Hades de invitar a Jafar a cenar? ¿Y acompañarlo en el trono? ¿Y además devolverle la vida? Pero, bueno, al menos tiene la condición de que debe vencer a Hércules a cambio. Hércules está tranquilamente entrenando con su amigo. No soy Dani de Vito. Y aparece Jafar, quien invoca monstruos que, sinceramente, Hades mismo pudo haber invocado, pero... Ay, al grano. ¿Cómo acaba la pelea? Ah, ok. Jafar murió. Ya con esto se debería acabar el especial, pero Hades es súper imbécil y en vez de mandar a Jafar al caldito de muertos... Le cree a Jafar cuando éste le dice que Hércules es igual de impredecible que Aladín, la persona que lo mató. ¿Y Hades acepta el desafío de intentar matar a Aladín? Parece que Hades ahora de repente trabaja para Jafar solo porque sí. La cosa es que Hades manda a pena y a pánico, porque claro, la vez pasada eso le funcionó. ¿Y estos encuentran a Aladín? Igualito. Pero luego aparece el Aladín de verdad. ¿Se pelean por la lámpara por alguna razón? ¿Y ganan la pelea? Nah. Al saber de su derrota, Hades se desentiende de esta situación como debía serlo desde el principio. Pero Jafar, quien por alguna razón sigue ahí... Tiene la brillante idea de aplicar un Lex Luthor y engañar a Aladín y a Hércules para que ambos se peleen entre sí. El plan es sencillo. Secuestran a Abu y secuestran al equivalente de Hércules de Mineta. Sí, Hércules no tiene amigos en la película, así que inventaron a este personaje fastidioso y lo basaron en Ícaro. Pésimo personaje, no quiero entrar en detalles. Hades y Jafar engañan a Hércules y a Aladín para hacerlos creer que el uno secuestró al amigo del otro. Y empieza la pelea del siglo. Para esto vinimos. Aladín, siendo un maestro del parkour, esquiva los golpes de Hércules haciéndolo caer por un abismo. Ahí descubren que Hércules es súper fuerte y que ama tanto a su amigo Ícaro, que es capaz de asesinar a muchas personas, además de Aladín, con tal de recuperarlo. Luego tenemos una épica persecución aérea. Aladín en la alfombra y Hércules en Pegaso. Jazmín y... No soy Dani de Pito. Están ahí parados, dando apoyo moral. Luego, Aladín guía a Hércules hasta un edificio. ¡Ajajá! ¡Una trampa! Me pregunto qué será. Su plan es solo esquivar golpes contra una pared y esperar que los escombros los maten a ambos. Mientras Jafar y Hades celebran, Hércules y Aladín descubren que sus dos mamás se llaman Marta y se vuelven súper amigis. Tras conversar, unen hilos y descubren que todo era un plan de Jafar y Hades. Así que deciden entrar al inframundo para pelear con ellos a través de un magnífico plan. Y... Inter... ¿Intercambiarse de ropa? ¿El plan es intercambiarse de ropa? Como la sola ropa puede desinhibir la frontera de las proporciones corporales, la raza y el pelo, Hades y Jafar pelean y... Se confunden y... En serio, ¿cómo funcionaba este plan? Después de cambiarse rápidamente de ropa, Hércules destruye el báculo de Jafar. Y Jafar ahora sí se... se muere. ¿Por qué apenas ahora? Ah, sí. Y a Hades, pues, no le importa. Lo dejan ahí. En serio, lo dejan ir. Todos celebran juntos y... Fin. ¡Monkey! Bien, esto culmina nuestra historia. ¿Vale una cuenta de Disney Plus? No realmente. Pero no puedo decir que perdí el tiempo. Los huecos argumentales son terribles, pero tomen en cuenta que esto solo es uno de esos shows viejitos para los sábados en la mañana. Si no hubo presupuesto en la animación, créanme que tampoco hubo mucho presupuesto en los guiones. Lo bueno es que las interacciones entre Hades y Jafar son bastante entretenidas. Es divertido ver a dos villanos tan icónicos haciendo intercambio de frases. Y debo decir que aunque las peleas llevaron a sitios incoherentes, fueron muy creativas y divertidas de ver. Solo... Aguántense un poco las escenas de Icaro. ¡Yes, Monkey! ¡Yes! Son dolorosas de ver. Soy Monty y les envío Amor en Masa. ¡Suscríbete al canal!